Gracias amigos por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Gran malestar ha ocasionado a la sociedad dominicana, a las familias, a las amas de casa, el incremento inusitado de los productos de la canasta familiar, especialmente del arroz. Veamos una historia que tiene Liliana Castillo. Los comerciantes del Mercado Nuevo de la Avenida Duarte claman a una sola voz por la intervención del gobierno para estabilizar los precios de los productos básicos como el arroz, habichuelas, pollo, bacalao y otros que integran la canasta básica. Todos los productos de primera necesidad han sido para arriba y para arriba. Los vendedores nomás le traen la lista nueva uno aquí. Ya no estamos desesperados porque todos los días esos precios cada día más altos. Y las amas de casa son las más sufridas. Vienen entonces a sufrir, a pelear con uno porque creen que es uno solo que subió el precio. El arroz subió, subió el bacalao, subió la habichuela. Yo creo que a bien de él se está yendo el país de la mano. La libre de arroz se comercializa entre 25 y 28 pesos con proyección de que siga aumentando, aseguraron los comerciantes consultados por este medio. También se mostraron preocupados algunos ciudadanos que al igual que los comerciantes, dijeron estar siendo afectados por las zarzas de los productos. El gobierno tiene que ponerse la pila con el arroz, porque la libre de arroz aquí no puede cotizarse a 40 pesos, porque la masa pobre se lo va a llevar el diablo. Varios carniceros manifestaron que si el gobierno no hace algo rápido para estabilizar los precios de los productos, como el pollo y el cerdo, no saben cómo podrán seguir manteniendo su negocio a flote. El pollo se cotiza a 65 y 70 pesos la libra, las habichuelas rojas a 65 y 70 pesos, mientras que la papa se vende a 20 pesos, la cebolla a 30 y el ajo oscila entre los 90 y 100 pesos la libra. Pese a lo que dice el señor Lantigua y a que el ministro de Agricultura desautorizó el incremento del arroz, lo cierto es que los colmaderos han incrementado el precio del cereal. Una historia con Rosario Escalante. Alegando que los suplidores han aumentado 200 y 300 pesos al saco de arroz, algunos colmaderos han incrementado el precio de la libra del principal componente de la llamada bandera dominicana. Estaba 24, ahora está 25 el Rizeñol, el de AA está 25, ahora está 26. La libra de arroz AA, uno de los más buscados por las amas de casa, se comercializa entre 25 y 28 pesos. Con proyección de que siga aumentando, aseguraron colmaderos consultados por este medio. Arroz de AA subió a 2.800 pesos. Ahora yo no sabía porque yo tengo mucho tiempo no comprar. Está a 3.000 pesos ya el saco. ¿De cuál? Del AA. ¿Y a cómo lo estás despachando entonces? A 26 pesos. ¿Subió cuánto la libra? Subió a un peso, la mayoría de subir porque ahora imagínense en este barrio no se puede subir más de ahí. El alza en el precio del arroz le complica la vida a las amas de casa que señalan que el cereal es un plato insustituible en la dieta de los dominicanos. El gobierno yo pienso que tiene que buscar una solución a eso porque no es fácil. Supuestamente yo oí en una emisora que el arroz va a venir a 40 pesos. Eso sería un golpe duro para nosotros los pobres. Entonces él tendría que buscar una solución a eso porque el arroz es como casi la bandera de uno. La Federación de Comerciantes advirtió esta semana que si el gobierno no subsidia a los productores agropecuarios se verán en la obligación de subir a 40 pesos la libra de arroz. Muchas gracias Rosalba Escalante. Profesionales de los gremios agropecuarios exigieron frente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos la reposición de cientos de técnicos que supuestamente han sido cancelados de las instituciones relacionadas al sector agropecuario dominicano. En la manifestación el presidente Belampa demandó que los agrícolas agropecuarios reciban el mismo trato que los médicos como también el trato que se dispensa a los policías en cuanto a la preservación de sus empleos. Yoran González nos amplía esta información. Con la consigna reposición para los cancelados la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios reclamó frente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos que los funcionarios del actual gobierno paren las cancelaciones de los profesionales agropecuarios y que sean repuestos en sus funciones los más de 200 que han sido cancelados. El señor Olmedo Cava nos dijo a nosotros que en 15 días nos daba respuestas sobre la reposición. Pero entendemos que estos funcionarios son funcionarios que realmente lo que quieren es jugar con nosotros. Hemos dicho que no vamos a salir de la calle. Los profesionales agropecuarios estaremos en la calle reclamando que se reintegren nuestros compañeros que injustamente han sido cancelados. A decir de Danilo Severino, el presidente del AMPA, los profesionales de experiencia están siendo sustituidos por personas que no son del área agropecuaria, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. Se están sustituyendo compañeros y se están nombrando personas que no tienen calidad para desarrollar el cargo, como es el caso de un subdirector en Intabaco, que es lo que es un pollero. No nombran en la subzona del ICEI a una persona que lo que hace es criar puerco. No nombran en San Pedro a una persona que en su profesión es criachivo. Así no puede desarrollarse el agropecuario. Conjuntamente con la reposición de los cancelados, los profesionales agropecuarios demandan la categorización y nombramiento de técnicos, pensión, modificación de acápice, pagos atrasados, bonos por desempeño y la titulación de 1.800 solares adquiridos al CEA. Gracias a nuestro compañero Jonan González Eddy. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien también es presidente del PRM, ha dicho, en una declaración importante, que a las personas que desvinculen o que han sido desvinculadas, se les debe de pagar sus prestaciones laborales. Dijo él. De lo contrario, es una violación. Entonces, eso es lo que ellos están haciendo. Pero él también está violando, Paliza, y para mí es un tipo en esta vista. Pero está violando porque a la gente que trabajaban ahí no le han dado su reivindicación. Así es. Ahora, yo sé que él no lo sabe eso. No, él sí lo sabe. Él lo sabe. Entonces, realmente, yo quiero acogerme a la promesa que hizo el presidente de la República de que iba a respetar y a fortalecer la institucionalidad democrática. Entonces, aquí están pasando cosas que son violatorias de la ley. Primero, cancelan a la gente y hay cientos de miles que han sido cancelados, desvinculados y no le han pagado sus prestaciones laborales. Hay personas que, sin haber ejecutado una falta grave y que están amparados por la ley de carrera administrativa, también los han cancelado. Pero también hay técnicos bien formados que el Estado gastó mucho dinero en ellos para formarlos, aunque no pertenezcan a la carrera administrativa. Que eso también debilita la fortaleza institucional, la institucionalidad. ¿Por qué? Porque cuando tú desvinculas, desligas, cancelas el término que le quieras poner a una persona con formación, con preparación para ejecutar una labor compleja, tú traes a una persona que no sabe, que no tiene el expertise, que no tiene el conocimiento, que no tiene la formación y empiece a hacer disparate. Es quizás por eso que ya se están viendo en algunas instituciones del Estado largas filas, que ya no se veían. Eso se ve que es falta de pericia de un equipo que antes estaba trabajando ahí con la eficiencia, trabajando justo a tiempo. Es un término de administración de empresa. Justo a tiempo. ¿Por qué? Porque tiene la formación y puede actuar con presteza, eficiencia y sin equivocarse porque tiene la experiencia y el conocimiento y ha sido entrenado adecuadamente. Así que yo reitero, sí, los que merecen trabajar en el Estado son los perremeístas, pero ya el Estado dominicano que como consecuencia de que el mundo se ha hecho más complejo, de que estamos en un mundo globalizado en competencia, en competencia. Por ejemplo, por ejemplo, por dar un ejemplo, para nosotros poder entrar al Dereck-Castro, Estados Unidos exigió que alguna cambiara, que no podía seguir siendo ese chiquero que era antes un antro de corrupción que todavía lo sigue siendo. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Pero que era un desorden, que era ineficiente, que era un mercado perso. Pero para poder insertarnos en el Dereck-Castro, Estados Unidos exigió, para nosotros pertenecer al EPA europeo, Europa exigió un cambio incluso de la estructura impositiva. Bien. Porque antes al Dereck-Castro y antes al EPA, los principales ingresos del Estado venían de aduana. Pero eso cambió porque una de las condiciones para ser parte de tratados de libre comercio es ir eliminando los aranceles aranceles y las barreras arancelarias. Ok. Entonces, hubo que cambiar para que los ingresos vinieran de impuestos internos. La gran mayoría no de aduanas. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que los Estados son cada vez más complejos y se necesitan cada vez de personas mucho más formadas. Aparte de eso, nadie necesita de que yo llegué y soy un ministro y necesito una persona de mi confianza. No, 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 no. Usted no tiene que tener gente de confianza. Usted tiene que tener gente preparada. Porque se supone, y para eso fue que se creó la carrera administrativa, que la persona que está cumpliendo una posición, que está ocupando una posición, no es para que le responda a usted, sino para que le responda a la institución, para que le responda al Estado. ¿y cómo lo hace? ¿Cómo le responde el Estado al gobierno de turno, a la institución, a la institución, cumpliendo con su trabajo? Además, tú sabes lo que le cuesta al Estado, como tú dices, preparar a esas personas el costo económico de tiempo, esa persona se prepara. Por eso es la carrera administrativa para cuando esa persona se vaya a retirar, tenga todas sus reivindicaciones. Cuando se habla de cambio, 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 la palabra cambio significa desarrollo, modernidad, eficiencia, eficacia, todo eso. Y es lamentable lo que dice Edmundo, que todo eso que se había ya sobrepasado ha vuelto. Señores, yo fui un día, tenía que hacer una maestría y me exigieron que tenía que llevar el diploma de bachiller y fui al Ministerio de Educación y le digo al tipo, mira, yo quiero un certificado de bachiller. Me dice, ¿usted tomó pruebas nacionales? y no digo, no, en ese tiempo no. ¿Ustedes saben su cédula? Yo claro, yo me la sé, le dije el número, me dice, mire, digo, ¿qué tú me estás pasando? Su certificado, ni un minuto. Es decir, así tienen que estar todas las entidades del Estado Dominicano. Nosotros aquí en este espacio queremos que este gobierno sea el más exitoso. Y yo dije un día aquí, el mundo no estuvo de acuerdo conmigo, que yo estoy de acuerdo que Luis Sabina ver que el PRM dure 20 años. El PLD duró 16, que dure 20 años, pero tiene que ser así. Si no es así, la gente en el tiempo dice para afuera que van otra vez. Bueno, y yo, para cerrar, aclarar, yo no estoy de acuerdo si ni si ni no. Yo estoy de acuerdo con que el que lo haga bien se quede y el que lo haga mal que lo quiten. Así es. Que ellos se lo ganan, que duren 50. ¿50? Sí se lo ganan. Y estaré bojo tuyo aquí a 50 años. Yo espero que sí. Si no del cielo lo vemos el gobierno. Además la tecnología va mejorando. Eso es cierto, eso es cierto. Yo espero que dentro de poco me den una patillita que yo dure 500 años más. Pero tú sabes de las cosas negativas que tienen, hay vagos calvos, ¿tú sabías? Sí. Pero ¿qué es lo peor que tiene un vago calvo? Que casi siempre tienen ideas descabelladas. Señores, finaliza por el día de hoy. Barquet, economía y negocios nos vemos mañana. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!